Ese booty parece de gimnasio, que majita pelo lacio Kylie que saco un Airbnb, que parece un palacio Y las sustancias las cacho, pa' subir y llegar al espacio Hoy celebramos que tu última relación es un fracaso Grabate encima y siéntelo, el feeling tan rolao dale prendelo Uh, que quiero perderme en tu interior, hacerte lo mejor que el anterior Grabate encima y siéntelo, el feeling tan rolao dale prendelo Tú, hoy la noche pide calor y tú sin ropa baby te ves mejor Ey, y mami tú estás tan rica, te quiero pa' mi exclusive Vamos a comernos en el jacuzzi Noche de esta mesura, hoy no me hable de music Hoy no quería sustancia, pero mami tú sí Tú sí, tú sí, tú sí Tue que tú eres bien sucio Pero me encanta que seas puti Si tu amiga se pone un duci Ella no quiere su danza pero duci, duci Soy abajo rosita como Tussie Estoy seguro y fuera del planeta como Musi Doble de 34 me dio una rusi Esa gata no es la misma desde que lo puse Ponte en patro baby que prendí jacuzzi Me dice Biggie porque eso siempre está juicy Ella torquea pero al ritmo de mi usi Me compré una careta pa' no hogarme en ese pussy Ey, wow, si no va a chingar el capotea Toto Rico mira como ella gotea Ese culo el diablo tú eres atea Solo modelo como José Juan Barea Wow, si no va a chingar el capotea Toto Rico mira como ella gotea Ese culo el diablo tú eres atea Dale, enséñale como es que se satea Y es que tú eres bien suci Pero me encanta que seas puti Si tú y tu amiga se ponen luci Ella no quiere sustancia pero tú sí Ella quiere esta noche salir que no le hable ni nada Ella quiere el gol, cero, drama, vacilón y marihuana Siempre un gato que se lo ponga en la boca flow porno Y en los ojos las bolas te adoro Y hasta con una amiguita que es lo que igual que ella Que tiene más que amigas todas bellacas y bellas Y ando con mi corillo que aquí todos somos míos Dedicamos un millón aquí el dinero no se mella Vimos al party y prendió Como intruso dentro del caserío Vimos al party y prendió Como intruso dentro del caserío Fumando heavyweight, heavyweight Ella bebe y le gusta el prettyweight Puti puti tos y tos y fronteando en el M Nos fuimos pa'l party y tu champao que ya no hay break Todos los maleantes guarden la pistola Que voy a ser bebés encima de la consola Uh, 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 baby prende que lo enrola Uh, 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 esta ranquea sin la payola Beñaqueo es lo que pide Uh, 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 because if youUR3 yo te sigo y tu me siguen Uh, 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 para ese culito y se la vive Uh, 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 tos y fronteца Ok, ok Y es que tu eres bien sucio Pero me encanta que seas puti Tú y tu amiga se ponen lucy Ella no quiere sustancia, pero tú sí Y es que tú eres bien sucio Pero me encanta que seas puti Tú y tu amiga se ponen lucy Ella no quiere sustancia, pero tú sí, tú sí